El inicio Desde el árbol que interrumpe la interacción con sol de doce rayos Patricio trae una escalera magia de mayo que trae el otoño, julio 21 días después trae el cielo un humano, Adrián y Retoño De la copa se ve la cueva de Platón, dos serpientes bailando subiéndose al tronco Visualizan pintura resumiendo del fondo Un mensaje que envían de donde no conozco Sobrevolando dentro si puede prenderme del yo Comprender que finalmente voy a ser vidor Una parte de esta red que podríamos lograr Estoy de egoísta, no dejo de querer ser Dios Que la acuarela se ascurra, que deje la marca La historia que apunta el trueque de plata Vio delirio de la conciencia del ser individuo Quizá al verme en poderío pensar tener verdad Esconderla en el río no sirvió de mucho, tendré final Finalmente le encuentro Yuki Da'at Donde se juntan los índices, matemática, rítmica La tarea de escuadra y compá, a la concha su madre Soy una cuerda tocada por ley natural Dedrucciones abstractas que niegan la realidad Que al ser no la manta la ciudad En volar me estimule los sentidos de interés personal Quizá estimule los sentidos de interés personal Paradigma Que al ser no la manta la ciudad En volar me estimule los sentidos de interés personal De interés personal De interés personal Paradigma Que al ser no la manta la ciudad En volar me estimule los sentidos de interés personal Al ser no la manta la ciudad Al ser no la manta la ciudad Yuki Da'at Filda Verbo El cuarto Filda Verbo 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 Filda Verbo